Por fin llego a la segunda parte. La segunda parte es cómo solucionar iPhone permanece solo el propietario puede desbloquear este iPhone después de quitar el bloqueo de pantalla. Primera, conecta iPhone a la computadora. Abrir Channel Share for Mi Key y empezar el software. Esta herramienta te ayuda a entrar en modo de recuperación. Es conveniente, no necesita entrar enlo manualmente. Después de esto, entra en modo DFU según las indicaciones. Presiona botón de volumen baja y encendido juntos rápidamente. Suelta el botón de encendido pero sigue presionando botón de bajar volumen. iPhone se entra en modo DFU. Cuatro Mi Key quitar el bloqueo de activación de iCloud. Este proceso dura 10 segundos. Y iPhone se quita. Activa iPhone ahora. Mira, iPhone puede usar. Si este video es útil para usted, suscríbase a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!